¿Cómo se está trabajando en el sector de cambio rural? ¿Cómo se está trabajando en el sector de cambio rural? ¿Cómo se está trabajando en el sector de cambio rural? Y bueno, la idea es que ese grupo de productores tiene un asesor, que no soy yo, es un asesor, un agrónomo, un veterinario en general y ese asesor visita mensualmente a todos los productores y después con todo ese grupo hacemos una reunión mensual con una recorrida a campo. Elegimos a uno de esos productores, según la situación, por ahí el que tiene algún momento que hay una oportunidad de ver algo en particular, entonces decimos vamos al campo de tal productor, hacemos una recorrida a campo, nos cuentan lo que viene haciendo él y su asesor y bueno, ponemos un poco en consideración del grupo el manejo que se está haciendo y si hay o no alguna sugerencia. La idea siempre es que sean críticas constructivas y bueno, nosotros desde INTA apoyamos, acompañamos, supervisamos que eso pase, que el asesor visite a esos productores y que la reunión se haga, somos parte de las reuniones y también acercamos, en ese caso, información técnica, que es un poco nuestra actividad en extensión, ¿no? Si ese productor tiene, por ejemplo, alguna alfalfa o está haciendo algo, tiene alguna duda en particular, bueno, la conversamos y traemos, si podemos la resolvemos entre nosotros y si no, llamamos a alguna de la gente que está en investigación, por ahí en este caso en lo que es INTA Villeda y hacemos alguna charla interna, en algunos casos hemos hecho charlas abiertas y a la comunidad, ¿no? Depende de donde estemos trabajando. Yo actualmente estoy trabajando con, en lo que se refiere a TAMO, dos grupos de cambio rural, uno es un grupo que está en el Triunfo, productores tambero y ese grupo es mixto, hay productores de cría también y otro grupo, tambero en Pinto. Ese grupo tambero es un grupo de productores que le entregan su producción a la Serenísima y entonces la Serenísima apadrina a este grupo, también contribuye con los honorarios del asesor y, bueno, es quien, digamos, quien nos ayudó en el armado del grupo, porque son productores que le entregan la leche a ellos y, bueno, y en el asesor también. La verdad es que es una buena experiencia la de trabajar en cambio rural. Les cuesta, no todos los grupos funcionan bien, eso es cierto, hay que empujar bastante en muchos casos. El asesor es una figura importantísima porque es quien nuclea a los productores, quien incentiva. Bueno, nosotros de nuestro lado también ponemos nuestra parte, pero la verdad que hemos tenido buenos logros. Cuando logramos que el grupo empiece a funcionar y se reúne y todo, y quede esta rutina de reunirse, el productor espera, el asesor espera las reuniones, les gusta el intercambio y la verdad que a mí particularmente, sobre todo cuando me inicié acá, es mi llegada al campo, ¿no? Nosotros tenemos consultas, hay gente que se acerca, por ahí más que nada sobre consultas sobre ganadería, pero es mi salida a campo. A mí la verdad que trabajar en cambio rural me gusta y mucho. Nosotros, además de estos dos grupos tamberos, hoy tenemos un grupo de productores de cría que también funciona en Pinto, porque bueno, a Lincoln nos toca todo Lincoln y el partido y el partido de Pinto. Y bueno, este grupo de cría y los tamberos en general es Pinto y hay gente de Germania, de Granada, también tenemos un productor de Granada, todo el partido, ¿no? Así que, bueno, la verdad que bien. Bueno, este año sí, los productores están un poco más contentos, los productores tamberos, porque bueno, arrancamos el año, por ahí un aumento del precio de la leche a principio de año y eso los posicionó de otra manera. Hoy más o menos con, hablo por ahí un poco general, varía según a qué productor le entregan la leche, ¿no? El precio que está pagando cada uno, pero hoy al productor un litro de leche le está posibilitando, por ejemplo, comprar dos kilos de maíz, que es una relación que está bueno saber. Entonces, digamos, arrancaron bien el año, aumentó, o sea, arrancamos con un precio bajo, fue aumentando y la verdad que eso les dio otra estabilidad al productor, ¿no? Otra situación. Fue un año complicado desde lo que es las lluvias, pero a la vez partimos de un verano con muchas lluvias, ¿no? Partimos de, tuvimos un verano con, yo miraba acá en Lincoln, ¿no? Y un comentario en margen es que voy a, te hago unos comentarios por ahí, no son generales. Como vos ya sabrás, tenemos lluvias muy variables en la zona. De hecho, esta última en Lincoln, antes de ayer, que fue 28, tuvimos 100 milímetros, en Lincoln 29, estoy pensando los días porque nosotros no estamos, para cuando lo registré, 110 milímetros en Lincoln y en el Triunfo habían llovido 30. Y entonces eso también hace que la cosa varíe. Pero en general partimos de un, volviendo a lo que era el tambo, partimos todo un verano con lluvias y un otoño también bastante húmedo. Después se cortaron, ¿no? A partir de julio, junio hasta hoy, que se están reactivando en octubre. Yo miraba, nosotros acá en Inter tenemos registrados 200 milímetros, sumando esta última importante, y hablo de Lincoln, la verdad que la cosa empieza a acomodarse. Y entonces, creo que el nivel del tambo fue un año, entre el aumento del precio de la leche y hubo en general, si bien fue un invierno, fue seco, hubo en general buena disponibilidad de pasto. Y si no, la posibilidad de poder comprar un kilito más de maíz, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué tipo de tambo plantea el productor. Y eso les dio por ahí otra situación, y sumado al que por ahí tenía un poco más de pasto o comprar un poco más de maíz, lo que charlábamos con los chicos es, al no haber sido tan húmedo el invierno, reproductivamente fue un año bueno para ellos. Porque, y de producciones estables en general, el barro no complicó. Entonces hay que ver esa parte también positiva, que por ahí le permitió otros logros a los tamberos, ¿no? Así que, bueno, creo que fue en general, ¿no? Y un año, no sé si un año bueno o sí mejor que el año pasado, no tengo duda. Fue un año bueno, no sé si es excelente, pero fue un año mejor que el 2018, seguramente. Creo que ellos están conformes. Estamos trabajando a través de Inta Villegas, con el equipo que depende de Inta Villegas, donde nosotros tenemos la experimental, tenemos tres encuentros. Uno es hoy, hoy en Trenquelauken. Hoy es, la idea es que recorramos tres instancias en el tambo, ¿no? Hacamos tres paradas en cada uno de los tambo. El primero es en Trenquelauken. El segundo encuentro es en Charlone, la semana que viene, el 6 de noviembre. Y el tercer encuentro es en Lincoln. Y es en realidad en la localidad de Bayauca, en el campo de Gustavo Zanoni, que muy amablemente nos abre la tranquera para que hagamos el encuentro. La idea en estos encuentros es hacer tres paradas, planteamos nosotros. La primera parada, por ahí, para hablar cuestiones de base forrajera y rotaciones. La segunda parada es para hablar un poco de todo lo que es cuestiones reproductivas, todo lo que es la huachera y la recría. Y la tercera parada, para hablar de lo que es instalaciones y un poco de manejo de fluentes, que por ahí los tamberos ya saben que hay una serie de normativas nuevas con todo lo que tiene que ver con el tratamiento de fluentes. Es algo costoso, es algo complicado, pero hay que empezar a charlarlo, hay que empezar a contar algunas cosas para que el productor empiece a familiarizarse. Veremos cuáles son las formas de poder acceder a esto y que se plantea por ahí desde el ministerio, pero la idea es que los productores puedan ir accediendo a esto y a usar este tipo de herramientas. Gracias.